En el video tutorial del día de hoy vamos a hablar del desempaquetado de un iPad, el modelo iPad 4, de 64 GB, Wi-Fi y 3G. Lo quería de color blanco pero no pudo ser, solamente vino de color negro y ya no quería esperar más. Esto ha sido una compra financiada y yo la quería tener mucho antes pero por diferentes motivos, por ejemplo, quería comprarlo en el App Store de España pero no financiaba la compra para Canarias. También lo quería comprar en el FNAC y tampoco financiaba las compras a Canarias. Al final lo pude conseguir en Banana Computer en Santa Cruz de Tenerife y desde allí sí pude financiarlo. Estamos quitando el papelito de protección y vamos a ver si viene todo en condiciones. Quitamos el papel, le damos la vuelta y ahora procedemos a desempaquetarlo. Quitamos la tapa, aquí viene, vamos a sacarlo de la caja. Aquí está, viene con plástico protegiendo la parte delantera y otro plástico protegiendo la parte trasera. Trae un interruptor, un enchufe, perdón, para conectarlo a la corriente y aquí tenemos el nuevo conector que se puede poner en una posición o en la otra indistinta para el iPad. Y aquí trae, pues, un manual pequeño que explica cómo introducirle, pues, la tarjeta MicroSync. En primer lugar ya tenemos el iPad, ahora en el próximo videotutorial lo que vamos a hacer es conectarlo al ordenador y antes de conectarlo lo encendemos para ver los procesos a la hora de configurarlo. Pues eso es todo.